Hola hola, bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer un ceviche de salchicha y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Un manojito de cilantro, seis salchichas, el jugo de cuatro limones, tres jitomates, un chile cuaresmeño, media cebolla, una pizca de nuestro ingrediente secreto, caldo de pollo en polvo, sal, pimienta al gusto, aceite de oliva al gusto también. Ahora vamos a empezar a picar la cebolla. La tenemos que picar finita, finita. ¡Suscríbete al canal! Así nos quedó la cebolla. Ahora vamos a picar el chile. Pueden hacerlo con un tenedor para que no se enchilen las manos. Y así quedó el chile picado. Ahora vamos a picar las salchichas. Y así quedó la salchicha ya picada. Ahora vamos a picar los jitomates. ¡Suscríbete al canal! Así nos quedó la cebolla. Así nos quedó el jitomate. Ahora aquí tenemos los limones. Y les quiero enseñar algo que vi con un chef de Perú. Que ellos lo que hacen es que cortan el limón así de esta manera. Porque para ellos el hecho de hacerle así, nada más, con la mano, una sola vez. Para que no amargue. Y esa es una fórmula que tienen los peruanos para hacer el ceviche. Que nada más es un solo apretón. Ahora vamos a picar muy bien el cilantro. Ahora sí, así nos quedó el cilantro. Y ahora lo reservamos. Ahora sí vamos a empezar con nuestra preparación. Entonces ponemos la salchicha. Y luego le ponemos el limón. Lo revolvemos muy bien. Y ahora le ponemos la cebolla. Y ahora le ponemos la cebolla. Y revolvemos. Y revolvemos muy bien. Luego el chile. Y revolvemos. Luego le ponemos el jitomate. Y revolvemos. Y revolvemos muy bien. Ponemos nuestro ingrediente secreto. Sal y pimienta al gusto. Ahora lo pueden ir probando. Porque como es salchicha. La salchicha es muy salada. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de sal que le ponen. Y por último le ponemos un chorrito de aceite nada más. Y dejamos a que repose unos 10 minutos. Suscríbete a mi canal Semanas Culinarias. Y activa la campanita para que te avise cuando subimos video. Llegó el momento de probar. Delicioso. Y activa la campanita para que te avise cuando subimos video. Y activa la campanita para que te avise cuando subimos video. Y activa la campanita para que te avise cuando subimos video.